What's up residents, bienvenidos al tema de esta semana, una semana más, aquí en el canal Y hablaremos de uno de los temas más importantes en el estudio de la historia Que es la revolución agrícola Pero, ¿por qué es tan importante el estudio de esta revolución? Porque bueno, es uno de los motivos, de los hechos más importantes de toda la historia, de todos los tiempos La revolución industrial Bueno, a ver si conocemos con la explicación de este tema Bueno, vamos a poner primero en claro en donde ocurrió Y está claro que si es precursora de la revolución industrial Obviamente tiene que pasar en donde la revolución industrial O sea, en Inglaterra Y bueno, de nuevo, si fue un poquito antes que la revolución industrial La causa de la revolución industrial Es obviamente que ocurrió un poquito antes que la revolución industrial Que sería a principios del siglo XVIII Aunque bueno, algunos autores y historiadores aclaman que fue muchísimo antes Y podríamos decir que sí Que los cambios que traía esta revolución se empezaron a ver desde mediados del siglo XVII Por lo que bueno, ahí está el dato Pero bueno, como tal el evento El mayor apogeo, sí, ocurrió en el siglo XVIII Bueno, ya que nos pusimos en época y en lugar Nos falta un poquito de contexto histórico Muy bien, siglo XVII Momento en que toda y absolutamente toda la parte comercial que se daba en el mundo Era gracias a la agricultura Y nada más Se veía todavía un poquito el feudalismo Hablando de eso, también venía la ilustración Un gran cambio del mundo Una transformación magnífica del pensamiento humano Que deja de estar sometida por la iglesia o por el rey absoluto Por lo que los dos eventos de la agricultura Y el pensamiento de la ilustración Tiene que ver De cómo Adam Smith quiere imponer la economía moderna Porque bueno, recordemos que también participó Kuesnay en la ilustración Y él todavía considera que la economía está basada en la agricultura Pero bueno, no nos enredo más con este tema de la ilustración Solo que si quieren saber un poquito más Les recomiendo mi video del tema de la independencia de México Que se los dejo por Dios Que tiene que ver con ese video con la ilustración Bueno, simple Que como abarqué muchísimas cosas en la independencia de México Incluso hay una sección en ese video Donde es lo de la ilustración Y miren que está bien explicado todo Si, es un pequeño resumen Pero se los recomiendo ver Entonces vayan al video Bueno, continuando con el tema principal del video Prácticamente la población de ese momento Dependía totalmente de la agricultura Y la agricultura en ese momento Tenía un sistema Super deficiente Si una cultivación completa Llegaba a fallar O a morir O a ser infectada Valía todo Pero absolutamente todo Para los pobres campesinos Podíamos hacernos la idea De que una cierta parte Significativa de la población Se iba a morir de hambre Así de dura estaba la cosa Bueno, también cabe decir Que el 80% de la población Mundialmente de esa época Se dedicaba a la agricultura Por lo que quedaban muy pocas Para que se desarrollaran Otros problemas Otros inventos Que se pensara en otra cosa Que no fuera agricultura E incluso otras actividades económicas Por lo que vaya Por eso El medio único de economía En esos momentos Era la agricultura Que bueno Esto es un dato muy importante Para la revolución industrial Ok, si no veremos La revolución industrial En este video Pero un dato Para más adelante Cuando el video De la revolución industrial Que puede que sea pronto Ahora si ya metiéndonos Como tal Con los cambios Que trajo Esta revolución agrícola Hubieron ciertos factores Para que la revolución agrícola Bueno, ya después La industria Se dieran específicamente En Inglaterra Y no en otro lado del mundo Uno de los que puedo mencionar Es que en esos momentos Lo que son hoy Los Países Bajos Que bueno En esos momentos Tenían otros nombres No me acuerdo la verdad Estaban creciendo Excesivamente de población Por lo que Ellos necesitaban Nuevas técnicas Para agilizar el cultivo Así, así Porque se nos muere la población Que nos estamos excediendo Pero justamente Cuando estaban desarrollando Estos nuevos métodos Para mejorar los cultivos Y a la producción de estos Hay una invasión religiosa En estos territorios Por lo que Mucha población de Inglaterra Se ve obligada A viajar Justamente A Inglaterra Que suerte al final Donde pueden continuar Tranquilamente Su proceso de cultivos Y todo eso Por eso Es que ahí se da Principalmente Ahora sí Pasándonos a los cambios Que trajo esta revolución Porque bueno Recordemos que revolución Es como Re-evolucionar Volver a cambiar Che Volver A cambiar Me relajo El primer cambio significativo De esta revolución Es La rotación de cultivos Déjenme les explico un poco Porque ya que En mis tiempos libres Yo trabajo un poco En la agricultura Mentira Bueno, les explico vaya Pero antes de explicar El método de rotación de cultivos Tengo que explicar Uno Anteriormente Que es el Método barbecho El método barbecho Era el que se venía utilizando Antes de esta revolución ¿De qué se trata El método barbecho? Bueno, esto se trata De cultivar Solo cuando llueva Con lo que la Madre naturaleza Mande Y dicte a los agricultores Vamos a poner de ejemplo Trigo Para explicarlo más al fondo Alguien que tenía Sus tierras preparadas Para solo trigo Solo plantaba trigo Incluso solo una vez al año Cuando lo considerara Preciso Si las lluvias estaban bien Si el suelo estaba fértil Para el trigo Si tenía sus nutrientes Y todo eso Y después de esto Se dejaba Descansar A la tierra No se hacía nada Con ella Hasta que Que el agricultor Volviera a tener Una época Perfecta Para otra vez Plantar su trigo Ya he explicado El método Barbeche Y el que se Era el que se venía Utilizando Ahora si vas a explicar Que método Lo reemplazo Como dije El método De rotación Sigamos con el ejemplo Del trigo Tenemos trigo Pero llegan nuevos cultivos Como el trébol La papa El nabo Etcétera Entonces Yo sigo con mi tierra Donde solo plantar trigo Y lo hago en la temporada Que corresponde Y llega la temporada Para la cosecha Para recolectar Lo que me dieron Y me doy cuenta De que hay otras plantaciones Que puedo plantar Mientras no hay temporada De trigo Que magnífica idea Entonces me doy cuenta Que mientras no hay temporada De trigo Puede ser temporada De papa Y así Agilizar Mis cosechas Entonces Si no hay temporada De una cosa Y temporada De otra cosa Pero yo no dejo Descansar mis tierras Por eso se llama De rotación Porque van rotando Rotando los cultivos A lo largo del año Y no se deja Descansando la tierra Para parar la producción Es más eficiente Y este señores Es el principal método Que se utilizó En esta revolución Pero no se vayan Hay otras cosas Más que se implementaron Bueno obviamente Como cualquier revolución Aparte de mejorar Sus modos de trabajo Tienen que mejorar Sus herramientas de trabajo Y así pasó Los arados Estos arados Que son como Las herramientas Que hacen los hoyitos Así que vas jalando Las tierras Vaya los arados Los que hacen los hoyitos Para plantar las semillas Todos estos Se fabricaban de madera Y si juegas minecraft Aquí entre tú y yo Tú sabes lo que dura La madera en minecraft Nada Por lo que decidieron Mejorar Como en minecraft Los materiales De elaboración De estas herramientas Obviamente metales Obviamente a hierro Porque bueno Duraban más Y facilitaban más El trabajo a uno También se empieza a ver El uso de guadañas Y sembradoras Como otras herramientas Para la plantación Vaya se mejoró mucho Esta parte De la agricultura Otra parte De la revolución Agricola Es algo que viene De la mano Con el método De rotación De los cultivos Que bueno Al final Esta fue una derivación De una investigación Que se hizo anteriormente Para ver el tipo De semillas Y es que si Ya se empezaba a utilizar Un poquito la química En la agricultura Se empezaba a ver El suelo Se empezaban a ver Festilizantes Y como digo Seleccionar semillas Específicas Para un cierto tipo De terreno Y que sea más eficaz Su crecimiento Por último Y menos importante El gobierno Tenía que intervenir aquí Bueno El gobierno inglés Intervino con unas ciertas leyes Haciendo que Los meros Meros Los mariquillos Del momento Se pudieran Apropietar De tierras Para sembrar ¿Y en qué se beneficiaban Con eso? Bueno pues Como hemos visto anteriormente Ellos implementaron Todo lo que he dicho De una manera Más eficaz O sea el dinero Lo logra hacer todo Por lo cual Ellos obtener tierras Las cuidaban bien Hacían que sus trabajadores Trabajaran bien Y incrementaban La producción De los cultivos Bien Bueno Esto es todo lo que ocurrió En esta revolución agrícola Ahora vemos las consecuencias Porque cualquier evento histórico Tiene consecuencias Por más mínimas Que sean Para las consecuencias Vamos a ver una muy obvia Y una muy beneficiosa Y es que fue el aumento De la calidad de vida De todas las personas Incluso si eras Super pobre Al final podías tener Un poquito más De alimento Con las producciones Que se hacían Y también se considera Que estas fueron De las primeras veces En toda la historia Que el humano Tuvo más alimentos Que los que necesitaban Ya no se necesitaban Literalmente esclavos Trabajando todo el día Por obtener La única riqueza Que había en el mundo En ese momento Y como aumenta La producción De los alimentos Y esta parte Ya está cubierta En la vida De las personas Solo les queda Demandar en un aspecto Lo textil Vaya la ropita Y el abrigo Que uno también necesita Por lo que La parte industrial Se tenía que poner Las pilas ahora Porque Haya llegado su momento Pero bueno Sabemos que pasa Revolución industrial Pero como digo Ya lo veremos en este video Y como conclusión A todo esto De las consecuencias Vamos a decir Si la gente Se queda sin empleo Por la eficiencia De las máquinas En el campo Y la industria textil Necesita más mano De obra Para cubrir Las nuevas necesidades Que la población Le pide Que es lo que tenemos La revolución Industrial Wow Bueno ya hemos acabado Con este video De la revolución agrícola Una de las principales cosas De la gran revolución industrial Espero que les haya gustado Este video Como digo Próximamente Estaré ya subiendo El de la revolución industrial Después que se hayan visto Este claro Recuerden suscribirse Y activar la campanita Para un video Semana Todos los lunes A las 12 pm De historia Y vaya Si tienen alguna sugerencia O alguna duda Yo siempre estoy aquí disponible Para hacerles un video Respondiendo Esa pregunta Yo la responderé De inmediato Pero esta semana Hemos acabado Nos vemos Hasta la siguiente Bye Adiós Y bueno Ya Poniéndonos en lugar Y la mano Ahem